Dos y tres cuestiones. La primera es sobre el debate que se planteó acá en relación a los contenidos de la carta, si hay un eje en la crítica al proyecto del poder concentrado que representa el macrismo como eje de la carta y si el eje de la carta tiene que ser un tema problemático, porque si no le hacemos le estaríamos haciendo propaganda al macrismo. En el debate que está planteado yo creo que el tema que tenemos y la razón de esa polémica está en que es la primera carta que sacamos en presencia, como dijo Aurelio, la primera carta que sacamos en presencia de un gobierno al cual tenemos que impunar, al cual tenemos que impunar, al cual tenemos que impunar, sufrir lo que el gobierno está llevando a cabo, criticar y resistir. De manera que es muy necesario identificar, tener palabras, poder decir acerca de lo que se está haciendo en la nación hoy. Y sobre todo porque lo que va a surgir programáticamente no va a estar despegado de este momento en donde nosotros hemos sufrido una derrota y la importante derrota y pasamos desde nuestro nacimiento, que fuimos un ámbito de apoyo y de reflexión, también de críticas a una política que compartimos, a tener que vivir este momento histórico de estas características. De manera que la primera carta es imperioso que sea, que tenga estos ejes que están planteados. La segunda cuestión, en este momento tan difícil y natural que se den entre nosotros estos debates y que tengamos posiciones diferentes alrededor de distintos temas. Sobre esta cuestión, sobre los énfasis, sobre si los tiempos que nos tomamos o nos tomamos en términos de la salida de la carta, lo que es importante es que podamos transitarlo con la tensión que este debate tiene, pero sobre la base de la voluntad común de permanecer unidos y activos en relación a lo que está ocurriendo. En ese sentido, Carta Abierta estuvo activa, mantuvo sus asambleas, siguió produciendo actividades, las comisiones se siguen reuniendo, voy a hacer una referencia, la Comisión de Economía sacó un documento, ese documento fue publicado en Página 12, de manera que ahora estamos laburando la carta, otras comisiones también se siguen reuniendo, se han promovido actividades y solicitadas, de manera que no hubo tal periodo donde nosotros habríamos retirado, creo que es un valor del espacio. En ese sentido, quiero comentar que hoy, en el otro día en la coordinación decidimos participar de un encuentro que se hizo hoy organizado por la CTA y donde participaron una cantidad de organizaciones muy importantes en relación a la organización de un evento que es la Marcha Federal, que es la continuidad de una cantidad de iniciativas y que a lo mejor, si hay posibilidad ya de incluirlo en la carta de la realización del evento, no estaría mal porque sería un modo de acción política, habría que consultar en la clase, si se puede, allá, se podrán poner, no sé todavía. ¿Todo? Sí. ¿Todo? 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 El lanzamiento de una marcha federal desde distintos puntos del país, como se hizo en otras oportunidades, para impugnar a la política económica del matrismo. Mirá, se manejó una fecha, que no sé si es el 17 de agosto, de partida de distintos lugares, con dos actos públicos, pero se estaba debatiendo esto, las formas de organización, pero digamos, si en un espíritu nuestro figurara, aparte de lo que pasó, alguna cosa que se está organizando, implica también un nivel de acción, habría que consultar si se puede incluir o si todavía esto, todavía está. Pero había realmente muchas organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones políticas que estaban planteándose, ampliar esta cuestión. La tercera cuestión es en relación a los debates que se están sosteniendo acá con distintas posiciones. Quiero referirme particularmente al orden de la carta, a mí también me parece bien que permanezca el orden de la carta como está, porque empezar así no es otorgarle nada a nadie, empezar así, es tener la valentía, es salir a debatir, porque hoy está planteado como lógica de agresión hacia nosotros, y no, 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 es una entrada con mucha pegada en términos del impacto, que es lo que estamos buscando, impactar con nuestro decir, y que le da mucho valor, después le da mucho interés a la continuidad de la lectura, me parece que sí, que el orden debería, a mí me parece, que el orden debería ser eso, le quiero decir, en el mismo tono que el planteado Horacio, no voy a dar una batalla, muerte en relación, esto es un debate que estamos teniendo. Y me parece que la carta abierta estuvo activa, la demostración es el grado de despliegue que ha tenido en términos de la asamblea de hoy, en términos de posicionamientos, esfuerzos y elaboraciones en relación a la carta que hemos, al borrador de cartas que hemos tenido. En ese sentido, me parece que está muy bueno que la resolución que tomemos en términos de lo que hagamos en el tiempo y de las modificaciones, sea un lugar que mantenga las tensiones, pero que no sea un motivo de deserciones, ni de conflictos, que van a convertirse en un tema axial en futuras asambleas y en el funcionamiento de carta abierta, porque hoy tenemos una responsabilidad muy fuerte en términos de la situación política que estamos viviendo y sufriendo. Un tema puntual, y es una autocorrección, en el último punto donde dice activos mantenidos en el exterior, por ahí es más preciso poner activos externos, eso para los que realicen el final, un tema de precisión. Igual, precisos en todo no podemos ser, porque alguno puede llegar a decir que alguno lo tiene legalmente, pero en serio creo poner una cifra y poner una frase que la contenga, aunque tenga algún grado de ambigüedad. Bueno, eso. Gracias. Gracias.